Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me nutriste más y más. Ay amor, detrás de mi ventana veo pasar la mañana en la espera de la noche, me despapo, él es tuve para mí. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada, la deriva del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás.